Buenas tardes amigos, ¿cómo están? Espero que les haya gustado esa intro y no lo estoy poniendo en la pantalla grande porque en verdad eso lo que me está saliendo en el ojo está demasiado grande. Ya me dijeron que era ursuelo en uno de los comentarios, así que me estoy poniendo cosas calientes en el ojo para que pueda bajar toda esa hinchazón porque de verdad está muy grande. El equipo que tenemos hoy día es un equipo bueno, bonito y barato, un Pokémon que me ha dado una racha muy buena y hasta el día de hoy, hasta el momento que estás viendo este video, sigo utilizándolo y sigue dándome unas increíbles rachas. Ahora después de eso, este equipo es muy bueno, bonito y barato porque te cuesta solamente 10.000 polvos estelares su segundo ataque de cada uno y el momento de maxearlo no es casi nada de los polvos. Así que sí o sí utiliza lo que te va a ayudar muchísimo para que puedas seguir subiendo y no te puedan sacar los counters. Aparte de eso, quiero saber cuál es el equipo que tú estás usando actualmente, la Go Battle League en esta Copa Halloween, para poder darme una idea de qué cosas puedo traerles también para el canal y por qué te ha funcionado bastante también ese team o por qué no te está funcionando y qué cosas deberías cambiarle. Como un Pokémon por ahí que necesitas tenerlo como Switch, poder ganar la prioridad de los leads. Tenemos bolas sombras, me sacan a Swallow, acá ya tengo los dos escudos, tengo una muy buena ventaja. Puede tener acá aunque sea un Bombalodo, así que lo voy a estar aguantando ya que somos tipo tierra. Llega el siguiente Bombalodo, voy a necesitar escudar porque a estas alturas ya puedo farmeármelo. Me cambia rápidamente a Wigletoth, le lanzo solamente el Tijera X, no sé por qué lo hice la verdad, ya que no es muy eficaz, lo mejor hubiese sido Pedrada. Termino de lanzarle el Bombalodo y eso va a ser más que suficiente para poder ganarle. Pero me decido ir al Planta Feroz porque ya con esa vida que tenía era más que suficiente para poder terminarlo. Sale Swallow, así que necesito poder lanzar el Planta Feroz porque puede llegar a un Rayo Hielo, me hace súper eficaz o un Bombalodo que igual me hace súper eficaz. Y por último tiene a Zed Ball ahí de nuevo. Puede lanzar joya de luz, así que necesito cubrir. Y hasta que llegue a otro yo voy a llegar primero y con eso gano todos los 100 pits por si tenía ahí detrás todavía energía para poder lanzarme el siguiente ataque. Así que terminamos muy bien el primer combate llevándonos un buen lead y un buen switch cambio. Siguiente, tenemos a Umbrio. Listo, tenemos Tijera X, así que es un ataque de tipo bicho que le va a poder hacer súper eficaz ya que es parte de tipo siniestro. No es el mejor ataque del mundo pero al menos necesitamos poder bajarle todo lo que se pueda. Juego Sucio me va a pegar igual de lo que yo le pego con ese ataque de Tijera X. ¿Me lanza última basa? Ok, digo, oh, ojito, ojito, me lanza última basa. Lo mejor hubiese sido poder lanzar el juego sucio que hace lo mismo de daño y aparte de última base no es muy eficaz. Y en este se va a ir de nuevo, si me imagino, por el última basa o capaz he equivocado. No, solamente tiene el ataque de última basa. Ok, digo, perfecto, está bien. Vamos a poder farmear todo lo que se pueda y sale Azumarril. Así que voy a necesitar lanzar Pedrada y ya que tenemos todavía el bonus Stab va a poder hacerle una buena cantidad de daño. Uf, qué buenísimo, daño neutral, casi la mitad de la vida. Luego entro con Binazur para poder farmeármelo todo lo que se pueda con el Látigo Zepa y poder ahorrar energía. Ya me ha costado el primer escudo, tengo todavía los básicos contados. Lanza el Planta Feroz, si es que se llega a escudar voy a necesitar doble escudar de nuevo. Y así voy a necesitar cargar energía. Ya, a estas alturas solamente cuesta a un farmeo total. Llega a lanzar el Rayo Hielo, necesito cubrirme y justo ya tengo todavía el Planta Feroz ahí detrás. Tiene un escudo, así que tiene a Marawak de Alola. Voy a necesitar lanzar el primer Planta Feroz. No se va a llegar a cubrir, se vea que no es muy eficaz. Pero termina de cubrirse. Ok, perfecto, perfecto. Acá, no sé por qué lanzo el Bombalo 2 y no es muy eficaz. Hubiese sido lo mejor Planta Feroz. Es un pelín adicional, pero es una buena ventaja. Ahora, si me lanza el Bola Sombra, Golbat lo aguanta. Aguanta el primero y va a necesitar. Y hasta llegar a otro, yo ya llegué al Bola Sombra. Lo que necesitaba era de que me pueda lanzar el ataque. Ya llegando a 6, sí o sí estaba necesitado de poder hacerlo. Y Fantasma con Fantasma no se llevan bien. Por eso que se hace súper eficaz. En este tercer combate espero que me pueda salir algo sumamente bueno. Porque Magwile y Azul Merrill son los peores matchs que puede llegar a tener Crustle. Porque en verdad terminas perdiéndolo. Pero hay una estrategia. Hay una estrategia que te lo voy a poner ahí en claro. Y por qué termino al final remontando la partida. Dependiendo también los pokés que pueda llegar a tener detrás. Sale que el Fable me hace demasiado daño. Así que no voy a llegar. Necesito lanzarle aunque sea el Tijera X. Sé que no lo va a llegar a cubrir. Porque sabe cuántos son los que necesito de básicos. Termina cubriéndose. Ok, perfecto. Quería ganar todo el hit. Ahí está. Muy bien. Termino de sacar a Binazur. Ahora me puede lanzar el Puño Meteoro. Sé que podía aguantarlo. Pero a estas alturas teniendo los escudos. Hay que utilizarlo. Porque puedo llegar a farmearlo todo lo que se pueda. Puede tener un volador ahí detrás. Y digo, aguanta, aguanta ahí. Que es Umbreon. Lo mejor que puedo tener aquí es con Binazur. Porque si saco a Goldbat. El Bola Sombra no le hace absolutamente nada. Porque es tipo siniestro. Y el Colmillo Veneno tampoco. Así que estoy en una muy buena posición aquí con Binazur. Por si puede llegar todavía a un juego sucio adicional. Cosa que Ultima Baza también me puede hacer una buena cantidad de daño. Ya le estoy quitando casi toda la vida. Así que a estas alturas lo puedo dejar pasar para poder entrar a farmear. Ahora sí con Goldbat. Y ver todo lo que puede llegar a tener con su último Pokémon. Sale el último. Big Tribble. Colmillo Veneno. Ya saben, es tipo planta. Así que esto le hace súper eficaz. A pesar de que todavía es un ataque sumamente bueno. Le hace demasiado daño. Es un daño neutral porque pensé que solamente era planta, pero es planta veneno. Cosas que suceden. Ya a estas alturas ya terminó ganando con Goldbat. Disculpen por eso. Porque era un planta veneno. No lo llegué a ver bien. Así que en el siguiente combate vamos a ir perfectos con Crustle y Magwile. Acá es a lo que me refiero. Es un Magwile oscuro. O sea, pega durísimo. Me hace demasiado daño. Lo único que espero es que me pueda lanzar el puño incremento. Que la mayoría hace eso. Y después hacer el cambio automáticamente a Goldbat. Es lo que suelo utilizar. Así puedo llegar a poder lanzarle el comillo veneno. Y me cambio justamente a Galvántula. O sea, estoy con los Hard Conters directo de este equipo. Estoy con esos Hard Conters para poder lanzarle el comillo veneno. Uff, llega a cubrir. Ok, perfecto. Y me voy del todo por el todo con el Bolo Sombra. Para obligarlo a gastar ya su último escudo. O también termino de guanchotearlo. Y sí, termino de guanchotearlo. Puede volver a entrar Magwile. Así que puedo entrar de nuevo con Crustle. Porque al último tengo a Binazur. Y al menos si le queda un poquito de vida. No me va a bajar todo a Binazur. Me puede dejar aunque sea con la mitad. O un poquito más de la mitad. Y todavía tengo los escuditos por ahí. Lanzo el tijera X. Pensé que iba a comerse ese tijera X. Puede lanzarme el puño incremento. Pero igual decido escudar porque necesito vida. Porque si entra Binazur al final me va a terminar comiendo. Porque ya tenía todavía el puño incremento. Salgo con Binazur. Me lo he enfermeado a punte de básicos. Y ahí detrás tenía Shiftry. Ok, perfecto. Shiftry, oja duda, no me hace nada. Lo mejor que puede llegar a tener es juego sucio. Así que puedo llegar a lanzar el Bombalodo. Llega a cubrirse. Y como es oscuro va a recibir un super daño. Acá puede llegar al juego sucio. Ya, tengo que cubrirme. Está aún básico. Así que el que gana los 100 pits va a poder ganar. Y termino yo de ganar la prioridad con los 100 pits. Y así nos llevamos este combate. Teniendo todavía Elite perdido. Y aparte tener tu Hard Counter de Switch. Cambio. Ah, fenomenal. Fenomenal lo que ha hecho este equipo. Ahora, siguiente. Sale Maguire de nuevo. Sale Maguire. Ok, vamos a hacer lo mismo. Sale Maguire. Voy a esperar que pueda llegar a lanzar el puño incremento. Después de eso cambio automáticamente a Golbat. Que es lo que necesito. Lo voy a dejar pasar. Porque va a necesitar mucho más para que pueda llegar un Cabeza de Hierro. Termino de sacar a Golbat. Y así que lo ha dejado ahí. Lo ha dejado ahí bien claro. Así que se va a ir el todo por el todo de seguro. Con el Cabeza de Hierro. Yo decido lanzar el Colmillo Veneno. Así para poder bajarle todo lo que se pueda. Y poder llegar a uno más. Pero justo en ese preciso momento ya tenía un ataque. Así que digo. Vamos a llegar a escudar. Por si acaso. Porque ha farmeado demasiado. Y a estas alturas ya pude llegar a farmeármelo. Pero justo en ese preciso momento. Llego a morir. Llego a morir. Podía haberle lanzado dos Colmillo Veneno. Fácilmente a Azul Merrill. Pero bueno. Termino de sacar a Binazur. Y me cambia rápidamente a Zed Bolai. Acá cometo el peor error que pude haber hecho. Por no llevarme el 5 a 0. Ahí podía seguir farmeando. Pero cambia a Crustle. Sabiendo de que Azul Merrill ya tenía burbujas. Y aparte de eso. Lo voy a dejar farmear. Porque el Avalancha por más que tenga Bonus Stab. Y pueda hacer un daño neutral. Tiene dos escudos. Así que. Podía haberlo seguido adelante. Porque con un básico adicional. Me lo podía farmear a Zed Bolai. Podía tener el escudo. Y después de eso. Poder llegar al siguiente. Y como encima está tocadito. Podía entrar al final. Recién con Crustle. Para poder lanzar el Avalancha. Y ahí ya no había nada más que hacer. Pero cometí un error. Que hasta el momento. Ah. Dios mío. Bueno. Ya está rayo. Hielo súper eficaz. Mire. Lo he dejado con la nada. Solamente porque lo dejé farmear. Es la única razón por la cual he perdido. Es el único error que pude haber llegado a cometer. Sabiendo de que podía seguirla con Zed Bolai. Pero bueno. Cosas que pasan. Terminamos con un 4-1. Perfecto. Está muy bien. Estaba con dos mil doscientos y pico. Ya vas a ver con cuánto termino al final de este video. Y créeme que tengo una ilusión enorme. Tiene una buena pinta este equipo. Que siento que puedo llegar a mucho más. Sale Gengar. Oh. Ok. Perfecto. Puede tener el Puño Sombra. Puede tener el Bombalodo. Cosa que no es muy eficaz. El Puño Sombra. Lo puedo llegar a aguantar. Pero digo. Antes de que llegue uno más. Si es que le lanzo ese tijera X. Puedo llegar a farmear todo lo que se pueda. Pero utiliza su escudo. Ok. Perfecto. Y saca a Vidrill. Ya en esto puedo sacar a Goldback. Puedo sacarlo. Tal ladradora. No me mata. Y alguno lo llevan con aguijón letal. Que ya no me hace absolutamente nada. Así que puedo farmear todo lo que se pueda. Pero voy a lanzar el Comillo Veneno. Solamente para poder dejarlo ya supeamente tocado. Para así poder tener todavía energía. Y así poder acumular muchísimo más. Para poder bien lanzar el Bombalodo Sombra. Que uff. Le hace demasiado daño. Si es que no tienen a Umbreon detrás a casi la mayoría de los Pokémon. Y luego sale Galvántula. Ok. Digo. No voy a lanzarlo. Voy a lanzar todavía el Colmillo Veneno. Por si se llega a escudar. Si es que no. Igual estoy quitando una buena cantidad de vida. Ya a estas alturas. Ya sabe que tiene energía para poder lanzarme a cualquiera de mis Pokés. Así que va a necesitar escudar. Pero no llega a serlo. Yo lo aguanto con uno de vida. Tremenda suerte que tuvo. Esto es chispazo. Si es que es chispazo. Igual. Creo que lo puedo aguantar con uno. Sí. Lo aguanto con uno de vida. Está perfecto. Y luego me saca a Gengar. Al último tengo a Binazur. Y no me voy a arriesgar. No me arriesgo. Esto puede ser un Bombalodo. Puede ser un Bola Sombra. Así que necesito escudar. Me termina baiteando. Sale el Puño Sombra. Y su último Pokémon era Galvántula. Que dijo ya nada de vida. Así que terminamos de llevarnos este encuentro. Siguiente. Sale Galvántula. Este sí es un buen lead. Le ganamos. Sea como sea. Así que cambia rápidamente. Amog a Lola. Y yo saco a mi Golbat. Vamos a poder estar aguantando el Pulso Umbrío. Uno. El segundo ya como que la dudo. Porque me ha quitado más de la mitad de la vida. Así que tengo que ir el todo por el todo con el Bola Sombra. Porque es parte de veneno. O sea no es siniestro puro. Así que al menos no es muy eficaz. Pero le hago una buena cantidad de daño. Y después el Colmillo Veneno. Puede llegar a entrar para poder terminar el trabajito ahí. Porque me ha farmeado bastante. No es muy eficaz. Y ninguno de los ataques iba a ser muy eficaz. Pero el Bola Sombra me ayudó. Después de eso. Entrar con Galvántula. Le ha dejado solamente una energía. Y como ya no tenía vida. Entró con Krastell. Digo el chispazo. Ok. Puede llegar a entrar. No lo voy a escudar. Todavía tengo demasiada energía. Y me cambia rápidamente a Submeril. Y queda encerrado. Y ya no hay nada más que hacer. El rival termina de retirarse del combate. Sale Drifling. Muy muy buen inicio. Así que ninguno de los ataques puede hacerme demasiado daño. Sale Toxicrot. Y ahí pasa un pequeño lag. Que bueno. Termino de sacar al final a Golbat. A punta de básicos le hago demasiado daño. Ya que es tipo lucha. Me sale el Bombalodo. No es muy eficaz. Bomba Fangoya. No me hace absolutamente nada. Colmillo y veneno. Tampoco es lo mejor del mundo. Pero al menos puedo seguir bajándole. Y puedo farmear todo lo que se pueda. Una muy buena farmeada después de eso. Vuelve a entrar Drifling. Y ahora sí. Puedo llegar a lanzar el Bolesombra. Cosa que si no se llega a escudar. Es súper eficaz. Puedo one chotearlo. Así que termino de one chotearlo. Sale Azulmerry. Y todavía puedo llegar a un colpillo veneno. Que le hace súper eficaz a Golbat MVP. Y sale de un Zubat que le encuentras en la esquina de tu casa. Y que te cuesta 10.000 polvos estelares. Solamente darle el segundo ataque. O sea. Buenísimo. Zubat. Uf. Rayo hielo. Ok. Me cuesta el primer escudo. Solamente necesito cargar dos plantas feroz. Y ya a estas alturas necesita cinco burbujas. Para poder llegar al siguiente rayo hielo. Así que decido irme por el planta feroz. Ya tiene dos burbujas. Solamente le falta tres. Termino de sacarle el primero. Y termino de ganar ya con esto. Tenía cuatro burbujas. Yo ya tenía el siguiente planta feroz. Y así nos llevamos este grandioso combate. Teniendo un grandioso team. Utilizando los escudos correctamente. Y cambiando al Pokémon que se necesita. En el momento que tiene que llegar a ser. Termino de ganar esto muy bien. Creo que este era el octavo. Sí. Ahí está. El octavo era el octavo. Perfecto. Sale Marawak de Alola. Estamos en una muy buena posición. Por favor eficaz. Termina de salir el Vina Sur Oscuro. Y yo termino sacando a Golbat. Así que puedo farmearmelo todo lo que se pueda. Ninguno de los ataques es demasiado bueno. Y aparte no lo tiene con látigo Zepa creo. No lo tiene con látigo Zepa. Por eso que no me hace absolutamente nada. Sí. No lo tiene con látigo Zepa. Aparte igual. No me hace absolutamente nada. Pero es un ejemplo. Danzo el vuelo a sombra para poder quitarlo. Aunque sea la mitad de la vida ese Marawak. Porque va a terminar farmeándome. Y va a lanzarme el puño incremento a cualquiera de mis pokés. Que pueda llegar a tener. Así que como es oscuro. Decide ir el todo por el todo. Ahora con el puño incremento. Pensando de que yo iba a cargar. Y en verdad carga demasiado rápido. Golbat termina de finiquitarme. Y tengo todavía la ventaja de los escudos. Tengo la ventaja del cambio. Pero lo malo es que Marawak. Agárrate porque eso duele muchísimo. Tienes que saber jugar con el equipo delante de Mawai. Porque Mawai es un counter directo de este equipo. No existe el team perfecto. Pero el team que tenga mejor cobertura. Ese si existe. Ahora termina de utilizar su último escudo. Digo vamos el todo por el todo con el Vina Sur. Para poder llegar al planta feroz. Me ha dejado en la nada. Me ha dejado en la nada. Así que solamente esto termina. Llega ahora su último Pokémon. Que es Marawak de Alola. Y necesito los dos escudos. Necesito los dos escudos. Menos mal. Termino de poder lanzarle el planta feroz. No lo tenía con giro fuego. Lo tenía con el ataque de Default Fantasma. Y ahora sí. Entra Crustle. A que pueda terminarlo. Si me lanza dos huesos palos. No va a llegar. Porque a punta de básicos. Igual termino comiéndomelo. Y oh. Buenísimo. Lo que pude llegar a hacer con Crustle. Se ha terminado muy bien este combate. Depende de la combinación de básicos. Que puedas llegar a tener también con el equipo. Acá sí. Empezamos muy muy mal. Eso tienes que correr sí o sí. Y me cambia rápidamente a Vidrill. Uh. Buenísimo. Ninguno de los ataques me hace demasiado daño. Así que puedo dejarlo pasar. Aguijón letal. No es muy eficaz. Se gusta el ataque. Ok. Después de esto. La taladradora ya como que comienza a doler un poquito más. No es que sea el mejor taladradora del mundo. Pero ya empiezo a doler. Ahora sí. Lo obligo a que pueda utilizar su escudo. Y si es que lo utiliza puedo yo entrar a farmear. Pero uh. Ok. Lo he dejado pasar. A estas alturas tengo demasiada energía. Burbujas no me llega a matar. Así que todavía al momento de llegar a 5 a Sumerrill. Puedo lanzarle 2 colmillos venenos. Pero sale Skull. Voy a lanzar el bola sombra. Para poder bajarle una buena cantidad de vida. Ya sabemos que es parte siniestro. Así que no iba a ser muy eficaz. Pero termino de quitarle el escudo. Lanza el colmillos venenos. Esto es normal. Aunque sea tengo el bonus. Pero todavía tiene ahí. Esa parte muy buena que puede tener un Skull. De verdad. Es muy muy bueno. Voy a necesitar probarlo. Quizás en alguno de los próximos equipos. Que pueda llegar a armar. Que tú me vas a dejar en los comentarios. Que necesito leer. Para poder armar un nuevo equipito por ahí. Y dejarte ahí como principal. Este es el equipo de tal usuario. De tal suscriptor. De tal persona. De tal entrenador. Termina de lanzarle plata fero. Super eficaz. No se ha guardado absolutamente nada. Skuntam. No se porque. No se porque hubiese llegado fácilmente. Un rayo de hielo. Me llegan a hacer el lance llamas. Ah ok. Ese era su estrategia. Ahora que tengo. Ahí detrás a Krastell. Fue muy malo al final. No le salió la jugada que él quería. Y terminamos de llevarnos. Esa muy buena partida. Ahora dirás. José Edu. Por qué no presiste 5 a 0. Porque al final. No se por qué. Pero no terminé grabando. Entre comillas. Porque estaba haciendo otra cosa. Y luego volví. Revisé. Y al final dije. Oh por dios. Que acabo de hacer. Por qué no he grabado esto. Así que al final. Lo tengo en el celular. Como ves. Nos llevamos. Dos mil cuatrocientos. Y picos de puntos. Con este equipo. Que acabas de ver. Que solamente tenía yo. Dos mil doscientos cincuenta. Y ojo. Ojo. Que todavía no juego. Mis sets de hoy. O sea. Tengo cinco sets. Para saber. Si es que me voy hasta los dos mil quinientos. O bien sobrepaso eso. Y pues nada más amigos. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Espero que te haya gustado. La intro. El fondo. Y todo lo demás. Y a seguir echándome algo de la manzanilla. En el ojo caliente. Para que pueda pasar esto. Eso sería todo por mi parte. Yo soy José Du. Este es José Du Games. Y nos vemos en el próximo video. Chao. ¡Suscríbete al canal!